La producción de vid en el noroeste argentino cuenta con 3.200 hectáreas cultivadas, distribuidas básicamente en las provincias de Tucumán y Catamarca. Una de las particularidades es la gran diversidad de productores existentes en la región. ¿Qué es lo relevante de este cultivo? Ya que mucha gente las tiene en el fondo de sus casas y esto les sirve para el consumo familiar. La obesia botrana es una plaga que se la conoce comúnmente como la polilla de la vid, ya que ataca los cultivos de vid afectando tanto su producción como su calidad para consumo en fresco y vinificación. La región no está presente y toda nuestra labor es para prevenir el ingreso, de manera de mantener el estatus fitosanitario de que todas estas plantaciones se continúen libres de la obesia botrana. Con el fin de evitar el impacto de la plaga, el CENASA implementa una serie de medidas de prevención entre las que se destaca una red de monitoreo con trampas distribuidas a lo largo de las zonas productoras de vid de nuestro país. Bueno, acá estoy con mi compañero Gabriel Alderete, que es el técnico con quien realizamos todas estas tareas de prevención y trampeo en la zona. Les queremos mostrar cómo es la trampa. Esta es la trampa delta que consta de un cuerpo en el cual lleva la fecha de instalación. Esta es del 15 de marzo del 2011. Y en el interior posee el atrayente sexual de feromonas que atrae al macho adulto y un piso pegamentoso que tiene la fecha de instalación, la cuadrícula y subcuadrícula y las iniciales del monitoreador. Estas trampas se encuentran georreferenciadas y en el momento de extraer los pisos son enviados a un centro de diagnóstico que verifica los resultados de la captura. Les recomendamos a las personas que sean conscientes a la hora de dirigirse o comprar algún plantín que averigüen bien de dónde viene, qué condición sanitaria presenta y que en caso de que observen algo sospechoso, que hacen algún traslado en sus cultivos, que se pongan en contacto con nosotros, porque mientras más temprana sea la detección, más eficiente va a ser el control del problema que aparezca. Con las acciones de vigilancia y monitoreo, el SENASA previene la alovesia botrana con el objetivo de resguardar la producción nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!